Un alto flujo de personas se ve a diario en los distintos recintos de vacunación en Osorno y uno de ellos es la Catedral, donde actualmente están inoculando a parte de la comunidad con la vacuna AstraZeneca que fue autorizada por el Instituto de Salud Pública para su uso en Chile, pero solo para hombres mayores de 18 años. La vacuna AstraZeneca llegó hoy día al punto de vacunación catedral, se está vacunando solo a hombres ya desde 18 años y más. La vacuna funciona muy similar a las otras, son dos dosis, la primera dosis que se pone hoy día y después en 12 semanas más, la segunda dosis. Y se vacuna solo a hombres porque en los estudios salió que los efectos adversos eran más perjudiciales en mujeres de 60 años hacia abajo. Esta vacuna, al igual que la Pfizer y la Sinovac, también consta de dos dosis. Sin embargo, en el caso de la AstraZeneca, las personas deben esperar 12 semanas antes de recibir la segunda dosis. En tanto, la enfermera a cargo del punto de vacunación de la catedral hizo un llamado a la comunidad para que asistan al centro con paciencia, ya que además están vacunando a mujeres con la Sinovac y un tercer equipo está inoculando a la comunidad contra la influenza. Desde las 9 de la mañana a las 12 del día y desde las 14 horas a las 16 horas.